La Corte Nacional de Justicia, mediante un manifiesto, reivindicó el desempeño de sus funciones con independencia de las demás instituciones gubernamentales. En el texto se explica que la transparencia en las actuaciones judiciales son las credenciales del sistema de administración de justicia ecuatoriana, respetando la diversidad y la multiculturalidad del país.